¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Estas son las noticias más importantes en este martes. Personal de salud anunció este martes 12 la falta de equipos de protección necesarios para atender a pacientes sospechosos y confirmados con COVID-19 en el Hospital Nacional Psiquiátrico Doctor José Molina Martínez en Soyapaco. Debemos de aceptar que nos están dando insumos, pero son insumos nivel 2, ¿verdad? El traje que se está utilizando es nivel 2, cuando los protocolos y todos los lineamientos que está dando en el nivel del MinSAL y Ministerio de Salud han dicho que estos pacientes sean atendidos con trajes nivel 3, que ya están los protocolos. Sin embargo, aquí nuestras autoridades no están aplicando los protocolos tal y como se han dictado, ¿verdad? El ministro de Salud, Francisco Olaví, reaccionó este martes diciendo que el gobierno ha gastado 15 millones de dólares en equipos de bioprotección y que se les ha votado de todo lo necesario al personal de salud. Este lunes 11 de mayo, cinco representantes de la empresa privada y del sector académico renunciaron al comité encargado de fiscalizar el uso del millonario fondo del gobierno para atender la emergencia del COVID-19. La Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, aseguró que el gobierno sometió a la Asamblea Legislativa la reforma del decreto original para el manejo de la pandemia con el propósito de designar destinos específicos a los fondos autorizados, dejando sin efecto el propósito de supervisión del comité. Por su parte, el gobierno declaró que los miembros renunciaron tras rechazarse sujetos a declaración patrimonial, pues al integrar la Junta se convertían en funcionarios públicos y de acuerdo a la Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos debían someterse a esta auditoría. Sin embargo, autoridades de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas aseguran que el comité no fue tomado en cuenta y el gobierno tomó decisiones inconsultas y sin supervisión. Al mismo tiempo, descartaron el argumento sobre evadir la declaración patrimonial. El presidente Nayib Bukele publicó por medio de redes sociales que como gobierno de la república desconoce a Javier Simán como representante de la empresa privada. Bukele argumentó que Simán, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, solo busca sabotear el trabajo del gobierno. Por su parte, Simán expresó también por medio de redes sociales que la renuncia de la gremial al comité fiscalizador de los fondos de la emergencia por COVID-19 conlleva el respaldo total de todas las gremiales que conforman a la ANEP. Ante el desconocimiento expresado por Bukele, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Jorge Ascún, dijo que la decisión es desafortunada porque abona un ambiente tenso, mientras que Federico Hernández, expresidente de Cámara Sal, dijo que espera que esto no sea un rompimiento de puentes de diálogo, lo cual sería fatal para el país. Y nueve miembros de una estructura de la mala salvatrucha que opera en los municipios de San Marcos y Panchimalco, ambos del departamento de San Salvador, fueron capturados en un operativo en la madrugada de este martes 12 de mayo. A los capturados se les acusa de agrupaciones ilícitas, conspiración para cometer homicidio y extorsión. Las investigaciones contra la estructura iniciaron en octubre de 2019, cuando las autoridades recibieron denuncias de víctimas que pagaban una extorsión para poder trabajar. Debido a la emergencia por COVID-19, las capturas fueron posibles hasta hoy. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información, como siempre. Noticias LPG